Le damos la bienvenida al licenciado Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana contra la corrupción, a DOCO. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo le va? Todo bien, saludos, amigos. Marcela, Michelle, Fidel, complacido, ¿qué tal por acá? Gracias a ti que siempre responde presto a nuestras invitaciones. Lo agradecemos profundamente. Esa es la ventaja de tener amigos. Licenciado, tenemos muchos temas sobre corrupción en estos días. Primero, el discurso del señor embajador de los Estados Unidos ante la Cámara Americana de Comercio que ha causado un gran revuelo con su denuncia de la profunda corrupción que hay en República Dominicana y aparentemente tiene razón. ¿Cuál es la opinión de ADOCO con relación a este tema? Y métale la opinión que muchas personas tienen en relación a que se trata de injerencismo del señor embajador de los Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión de ADOCO? Mira, nosotros, tan pronto se produjo esta intervención en la Cámara Americana de Comercio, nosotros respaldamos plenamente en lo que concierne a la crítica del embajador de los Estados Unidos como representante de su país, de su pueblo en la República Dominicana, del Estado, pues en lo concerniente a la crítica a la situación de la corrupción en la República Dominicana y sobre todo lo que ha sido la impunidad que ha, de manera persistente, pues ondeado en nuestra sociedad, pues realmente nosotros nos identificamos y lo tomamos como una preocupación de una nación que ha contribuido en lo que es la mejora de la lucha contra la corrupción y sobre todo lo que son los niveles de control interno y externo a través de sus programas, de los programas que desarrolla la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana a través de la USAID y que el gobierno dominicano ha aceptado, o sea, el gobierno dominicano acepta la colaboración de los Estados Unidos en muchos temas. La ley 340-06 de compras y contrataciones es una hechura de los Estados Unidos como forma de la República Dominicana formar parte del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Entonces, si admitimos la participación del gobierno de los Estados Unidos en la colaboración de temas sensibles como la transparencia, entonces no debemos rechazar cuando el gobierno de los Estados Unidos representado en su embajador, pues emite una crítica, una crítica con la cual todos estamos de acuerdo porque realmente hay corrupción en la República Dominicana. Y con respecto, licenciado, con respecto a la criticada forma en que él hizo esa crítica, entendemos que si aceptamos la colaboración de los Estados Unidos en programas de anticorrupción en República Dominicana y en mejora de la institucionalidad, debemos aceptar de buena manera también las críticas sobre todo son productivas. Pero con respecto a la forma, el tema de los visados y demás, y súmele a esto el tema de la visita del señor embajador a la Junta Central Electoral, un ámbito poco común, ¿verdad? Bueno, se desconoce cuál fue el tema que pudo haber mediado en la conversación, en la visita que le hizo el embajador de los Estados Unidos al presidente de la Junta Central Electoral, hasta el momento se desconoce. Pues, los embajadores, como representantes de su Estado, son los canales a partir de lo que es la procura de una respuesta de los intereses de ellos. Los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y a partir de sus intereses, pues, ellos hacen la gestión que entienden conveniente y, naturalmente, hay un lenguaje diplomático, el cual se debe utilizar para canalizar una serie de preocupaciones que puede tener un Estado en un momento determinado, lo hacen los otros embajadores. Tradicionalmente, aquí, inclusive cuando se refieren a la embajada, nos estamos de manera tácita refiriendo a la embajada de los Estados Unidos. Al igual que cuando se refieren al embajador, pues, porque es como principal socio comercial, como el principal vínculo que tienen los dominicanos con un país extranjero, es con los Estados Unidos, pues, tiene una alta presencia el capital, las inversiones que tienen empresarios de los Estados Unidos y de la República Dominicana. ¿Cómo se podría tener en los Estados Unidos, por ejemplo, la Junta Central Electoral? Bueno, al parecer, todo va alrededor de lo que ha sido el tema de cumplimiento a la ley de regulación migratoria, las quejas que se han vertido de que no se ha respondido a algunos elementos que entendían debían ser favorecidos con esta ley de regularización y que no ha sido posible violar la ley porque hay intereses de algunos sectores de que se han incluido personas que la ley no ampara. Y es probable que estuviera por ahí. Si es así, esto ya es una especulación, pues, evidentemente, ya eso sí sería una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana porque hay una decisión del Tribunal Constitucional que, independientemente de uno estar de acuerdo o no, pues, es una decisión que tiene efecto vinculante, que todos tenemos que acatarla. En mi caso, yo entendí que fue un poco extenso irse a una decisión con un efecto retroactivo al 1929. Yo entendí que bien pudo haber sido, a partir del 2010, que es cuando la Constitución de la República ya arroja luz en lo referente a la condición de tránsito de un extranjero en la República Dominicana. Pero se fue al 1929. Pero es una decisión que tenemos que acatarla. El presidente de la República, pues, promovió un bajadero que fue la ley de regularización y eso, pues, vino a resolver algunos problemas que personas, por omisión o por decisión del propio Estado, pues, habían caído en un estado de irregularidad y se ha ido resolviendo. Entonces, yo creo que si el tema giró alrededor de quererle imponer a la República Dominicana una agenda de tipo migratoria, pues, se puede considerar injerencista y eso, evidentemente, que nadie lo puede aceptar. Bien, Julio César. ¿Tenemos una crisis en el Poder Judicial? ¿O tenemos miembros del Poder Judicial involucrados en actos de corrupción y por primera vez sometidos a escrutinio? ¿Cuál es el punto de vista de la OCO con respecto a esto? Mira, tal vez lo positivo de esto es que finalmente tendrá que darse algún cambio. Las soluciones vienen precisamente de las crisis. Nosotros habíamos advertido que la justicia tuvo un retroceso a partir de lo que fue esa ola de cambios que se venía produciendo a partir del año 1997 y que con la participación o la renovación de la Suprema Corte de Justicia, la integración de las altas cortes que aparecen en la Constitución del 2010, que se creó en el 2010, así como el establecimiento del Consejo del Poder Judicial, pues nosotros advertimos que esto iba a traer problema por varias razones. Un Consejo del Poder Judicial compuesto por jueces, por consejeros representando las diferentes instancias de la justicia, pero con una situación, con una duración de cinco años los miembros del Consejo, cuando estos son subalternos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene una duración de siete años. Lo que significa que las decisiones que se tomen en el Consejo iba a tener una alta presencia del sentir del presidente, porque los organismos colegiados lamentablemente siempre prevalece el sentir de quien esté al frente. Esta situación trajo como consecuencia que muchas denuncias, querellas de jueces que se habían tomado conocimiento, que habían incurrido en actos dolosos, pues eran represados en el Consejo. Y sale a la luz pública precisamente por tres temas que sin duda impactaron a la sociedad jurídica dominicana y a la sociedad en sentido general. Torre Atiemar, el avión del Banco Peravia, y la variación de medida a un imputado que está siendo procesado acusado de sicariato. Entonces esto fue la detonante. Y esto es, como dicen los colombianos, el encendido del ventilador, o sea que esparce todo tipo de objeto que encuentra en medio. Y esto realmente es una especie de caja de Pandora que se abrió, la llave no aparece para cerrarla, y van a salir a relucir muchas cosas que nosotros esperamos. Que algunas instancias de la justicia, que al momento no se conoce a profundidad, solamente se conoce lo referente a la jurisdicción penal, pues salga a relucir. En la jurisdicción civil tal vez haya más casos, como en la inmobiliaria, que en la jurisdicción penal. Entonces, aparentemente, entonces, consejeros del Poder Judicial, o sea, miembros del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano superior de la justicia. O sea, no es el Presidente de la Suprema quien dirige a los jueces, sino este órgano, que está compuesto por representantes de cada instancia. Un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de corte, un juez de la Suprema Corte de Justicia y el Presidente de la Suprema. Los jueces son los que administran y remueven jueces. Trasladan, juzgan disciplinariamente. Que el día pasado nosotros hicimos la denuncia de la violación a la Constitución y a la ley de organización judicial, cuando se estaban trasladando jueces como sanciones disciplinarias. Nosotros lo habíamos hecho. Y que esto iba a traer una situación grave. Se lleva el problema a otro sitio, a otro lugar. En jurisdicción, que la situación estaba normal, entonces traen a un juez de una jurisdicción como una sanción disciplinaria. Entonces, esto es lo que hace trasladar el problema a esa jurisdicción que estaba saneada. Entonces, es una situación compleja. Y por eso yo, nosotros hemos planteado lo siguiente. La renuncia es simbólica, es un acto simbólico de responsabilidad cuando un cuerpo que está bajo su cuidado, pues no mantiene el curso de vida que se espera. Entonces, nosotros entendemos que la dimisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial sería un paliativo a esta situación. Porque era responsabilidad de él vigilar, supervisar, fiscalizar las actuaciones de los miembros del Consejo y los miembros del Poder Judicial. Entonces, si falló bajo su... Usted le está pidiendo que renuncie al presidente de la Suprema. Lo hemos solicitado así. Sí, pero hay dos situaciones, licenciado. Bueno, una es que un consejero, que se ha mencionado por su nombre Arias Valera, un juez, miembro del Consejo del Poder Judicial, se aproveche de esa posición para bajar líneas a jueces de primera instancia para favorecer intereses que él represente, por dinero o por influencia política, que son los motivos que se han arguido. Que él, aprovechándose de esa condición, lo haga. Y una cosa muy diferente es que él haya alegado que actuaba a nombre, que no sé si lo ha alegado, creo que no, sino la magistrada Huila que dice que este consejero alegaba que venía de parte del presidente. Es una cosa muy diferente. Porque usted conoce al presidente de la Suprema Corte de Justicia como lo conozco yo. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, económicamente muy bien, porque ha sido un abogado de ejercicio de los que más dinero ha ganado en el país. Un doctrinario, usted estudió y yo estudié textos de Mariano Germán. Un jurista de primer nivel, que prestigia la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista. Ahora, que un consejero subalterno, miembro del Poder Judicial, se haya abusado de su condición, no implica ningún tipo de responsabilidad, desde mi punto de vista para el presidente. Y renunciar, creo yo, que sería dejar una cancha abierta para mayores críticas en sus contras. Yo creo que, es mi punto de vista, yo quiero el suyo también. Mi punto de vista es que, desde adentro, con esta crisis, siendo el líder del Poder Judicial, el de combatir la corrupción interna, llevarlo hasta las últimas consecuencias, y como líder del Poder Judicial, que todos entendemos honestos, pasar esta crisis, que no es una crisis coyuntural, es una crisis, usted lo sabe, yo lo sé, de muchos años, que se ha desbordado ahora en la opinión pública. ¿Cuál es la opinión suya? Ya yo le dije la mía. Yo coincido totalmente con la tuya. Para mí, en términos personales, el doctor Mariano Germán Mejía es una persona honesta e incapaz de participar de cualquier tipo de trapizonda, de cualquier opción que sea contrario a la norma legal y moral. O sea, nosotros estamos, conteste 100% con tu apreciación sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, la responsabilidad se establece por omisión y por comisión. Ayer salió a relucir que hacía más de tres años con documentos escritos, con comunicación, se venían dando denuncias, se ponía en conocimiento del presidente del consejo de las actuaciones de un consejero. Y que, al igual que los jueces suspendidos, habían otros jueces que debieron haber sido suspendidos. Hubo un caso de hace unos o dos años del juez de ejecución de la pena de San Cristóbal de una juez que fue compañera mía de estudio en un doctorado en la Universidad del País Vasco, España, Santa Moreno, específicamente, que se vio compelida a renunciar. Una mujer que a mí me consta su honestidad. y los alegatos de ella, donde nadie le hizo caso, fue que había sido combinada a renunciar porque no se había, no había cedido algunas pretensiones que se habían producido en el seno del Consejo del Poder Judicial. ¿Pero del mismo consejero o de otra persona? Cuando hablan en el seno del Consejo, uno a veces no tiene, hace reserva hasta que no no tener los elementos realmente que pueda uno demostrarlo en una instancia determinada. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos llegan informaciones y uno, hay alguna que se hace en pública y otra, uno la tramita de manera interna para que se hagan los correctivos. Ahora mismo nosotros tenemos de una juez de la jurisdicción civil de San Pedro de Macorís quejas de muchas personas afectadas. Sin embargo, estamos esperando tener evidencia para demostrarle al Consejo del Poder Judicial de que ha fallado en no poner los correctivos de lugar. Entonces, la honorabilidad del presidente de la Suprema no está en duda. Ahora bien, si en el seno de este órgano tan sensible porque, ¿cuál es la preocupación nuestra como entidad de la sociedad civil que procura el fortalecimiento institucional y sobre todo la transparencia que el país pueda marchar por los senderos que todos aspiramos? ¿Cuál es la preocupación? Señores, el valladar de todos de todas las actuaciones del Estado del sector privado y todo es la justicia. Entonces, cuando esta falla, ¿qué va a pasar? Entonces, por ello nosotros entendemos que una forma de poder buscar a un gerente que realmente pueda conducir a un capitán de barco que pueda conducir a buen destino este barco pues lo haga porque en el tiempo que usted lleva al frente de esa entidad lo que se han dado es situaciones de atraso no de avance entonces la lógica indica cuando un manager cuando un equipo ha fallado no se sacan a los nueve jugadores ni al roster de 25 sino se retira al manager. Julio César en una sola palabra ¿esta crisis es una oportunidad o es una derrota? Bueno es ambas cosas una derrota y una oportunidad para revertir esa derrota. Julio César como representante de ADOCO y como colega le agradezco mucho su participación siempre y sabe que este espacio también es un espacio de la institución que usted dirige que ha servido para contribuir al descentramiento de la República Dominicana en los aspectos de transparencia institucionalidad y anticorrupción gracias esas palabras nos comprometen a continuar adelante muchas gracias gracias hacemos una pausa venimos en breve gracias Gracias por ver el video.